Donde brilla el brillo sol con su nuevo fumón dorando las arenas Donde el aire es lindo bajo la suave luz de las estrellas Donde el nuevo ser de amor el día es salvador y el mundo en selva Cállate un lugar a los dos en esta nueva tierra ¡América! ¡América! Todo mi intenso caer, esto es América Cuando Dios te suene, el suelo de mi vida Solo dejo aparecer el que empieza a ver y escucha el viento Se entrega como yo a una queja de amor A un lamento El perfume del tambor, el ritmo del tambor En las paraderas Tantas de luna y paz Un pueblo que ahorro rompo sus cadenas ¡América! 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 ¡A un lamento! Amén. 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 Amén.